hola hola bienvenidos a nuestro canal si eres nuevo para acá me presento yo soy mario y en el día de hoy les traigo un tema muy interesante y es la reseña de esos bellísimos crayones neón o delineadores neón como ustedes quieran decirles en total son 10 pero yo aquí tengo 9 el único que me hace falta es el negro porque pues no lo puede conseguir aquí en colombia y estos lápices mejor dicho que están hermosísimos entonces ya sin más preámbulo vamos a comenzar entonces pues voy a estarles haciendo los swash para que ustedes vean cómo funciona lo que les puedo ir diciendo mientras que vamos haciendo los swash es que primero estos son unos lápices que vienen siendo como crayones yo les aquí dice el gel en el pincel crayón y tiene una duración de 24 meses esto es de la marca el air gear y la verdad me han parecido muy buenos trabajan sumamente bien y lo que me tiene encantada es que pigmentan excelente en la línea del agua además de que el maquillaje dura muchísimo y realmente me han durado más de ocho horas es que no sé si no no le he contabilizado el tiempo pero me han durado muchísimo desde por la mañana que me los aplico hasta por la noche y están perfectos sin tener que retocarlos ni nada eso me da muchísimo gusto con estos lápices voy a hacerles el swash para que ustedes lo vean y vean cómo desliza de fácil son lápices sumamente cremosos y también les voy a estar compartiendo las fotos de este por ejemplo que tengo fotitos se las voy a compartir otro de los tonos que tengo por acá es este que se llama blaze es un tono morado y también es muy lindo este tono es hermosísimo de verdad me gustó mucho ese electric y es un azul guau o sea para este año que el color del año es azul este es uno de mis súper súper favoritos de verdad que me tiene encantada la forma en la que pigmenta este lápiz y es bellísimo este lápiz es muy lindo electric es de los que más me gusta está ese que se llama fieric fieric y este es como como un rosado fuerte algo así un rosado casi tirando a rojo es bastante linda y ya les digo el amarillo y este también trabaja muy bien me gustó muchísimo la verdad es que todos trabajan muy bien en la línea del agua ya los he probado todos y creo que tengo fotos sino de todos de la mayoría pero todos trabajan sumamente bien este es un color muy lindo se llama vivir y es un morado ya más fuerte un poco más de aunque este de acá un poco más de aunque este morado este es un morado más como más oscurito aunque los dos son más y pigmentan bastante fuerte ninguno de los dos es morado claro este es el color fresh y es uno de los súper favoritos de muchos yo sé que muchos no tienen y les ha encantado funciona sumamente bien y es hermoso este color aqua la verdad es que a mí me tiene encantada vamos a estarlo haciendo acá es un color bien bien lindo y en la línea del agua trabaja excelente de todos los que he probado en la línea del agua el que de pronto ha pigmentado menos o el que me ha tocado pasarle más veces es este que es divi igual funcionó bien solo que le pasé más veces a diferencia de los otros por aquí tengo este que se llama pop y es un color fucsia fucsia o fucsia o fucsia no sé es un color rosa muy lindo al principio yo pensaba que el fucsia era este fucsia pero si ustedes lo ven aquí junticos pueden ver que fucsia tiende a ser un poco más rojo entonces este fucsia lo estuve probando fue en los labios no lo he probado en la línea del agua pero para cuando ya suba este vídeo les voy a compartir una foto de cómo se ve en la línea del agua ahí está mire aquí en la parte de abajo ya están juntos los dos colores para que ustedes vean la diferencia entre Fierre y Pou bueno por acá tengo este que es un color verde y también funciona muy bien este también ya lo probé lo que pasa es que no tengo foto pero voy a subir voy a hacer una foto antes de subirles este vídeo para que ustedes vean cómo funciona este verde está muy lindo y funciona muy muy bien en la línea del agua a mí la verdad me gustó mucho vamos a ponerlo más acá este verde este verde es muy lindo la verdad es que funciona excelente y por último tengo por acá este que es un color naranja y es el que tengo aplicado hoy este es el que tengo aplicado ahora en este momento y este color también es muy lindo funcionó excelente me encantó vamos a hacerlo aquí en medio del verde y el color pop y ahí está ese naranja que belleza de color es sumamente lindo estos crayones son verdaderamente hermosos voy a estarles compartiendo unos swatch que yo hice para instagram aunque esos swatch los hice con el celular de pronto no se alcanzan a ver así como se están viendo acá en la cámara pero también se los voy a estar compartiendo para que ustedes vean estos rayones de verdad son sumamente hermosos yo se los recomiendo mejor dicho con los ojos cerrados porque sé que les va a gustar mucho los primeros que compré los compré con un costo de 15 mil pesos y los últimos ya me costaron 20 mil pesos porque ya los conseguí en la tienda de LR Gear en Colombia LR Gear Colombia y fueron este amarillo el morado Vivid y el Futsia Pop estos fueron los tres que compré estos ya me costaron 20 mil pesos más el envío pero allí los pueden conseguir en la página de LR Gear Colombia y estos de aquí si los compré en una tienda aquí en Palmira una tienda local llamada Flamingo Pink ellos allí manejan pues también estos lápices aunque la verdad creo que solamente les quedan algunas unidades porque pues se han vendido mucho y ya esto sería pues como la reseña o la mini reseña de estos lápices la verdad estoy muy feliz estoy sumamente feliz de tener esta colección no pensé que me fueran a gustar tanto pero sí hace la diferencia en los maquillajes yo siento que cuando marco bien la línea del agua los maquillajes se ven muchísimo más vibrantes el ojo se ve más lindo entonces por eso me han gustado mucho la verdad sí se los recomiendo si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlos pues en otra parte de México en Estados Unidos no sé cómprenlos de verdad no se van a arrepentir porque son bellísimos y son sumamente recomendados y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si es así recuerda regalarme tu dedito arriba compártelo en tus redes sociales favoritas suscríbete para más videos como este muchísimas gracias por ver les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao chao